Y uno de los clubes más prósperos, al menos económicamente en el Perú, es Allianz Lim. Desde hace un par de años, viene teniendo cifras récords en cuanto a recaudación en taquillas, en sponsors, 20 merchandising, etc. Y esto es de remarcar, ya que hasta hace menos de 10 años, la institución victoriana era una de las que estaba en números rojos y al borde de la Kiev. La ley de acreencias concursales frenó a sus presidentes de que sigan hundiendo al club y pasó a manos del grupo de personas que venían como los salvadores de Allianz Lim. El famoso fondo blanque azul, este primer grupo de millonarios con Diego González posada la cabeza en el club a fines del 2019. Y si bien se toparon rápidamente con la pesadilla que fue el 2020, luego de eso han sido puros éxitos como el bicampeonato del 2021 y el 2022. Aunque fuera las canchas, con el orden institucional y sobre todo con el balance en azul, en las cuentas del club íntimo han posicionado a Allianz Lima como uno de los equipos más sólidos en el país. Es así que vendría un segundo grupo de inversores a querer tomar mejores decisiones en la victoria. Estos desconocidos empresarios, donde las caras más visibles son José Sabogal y Carlos Iroca, hasta ahora en su posición como mandamases de la victoria, no han tenido el mejor de los arranques. Con el tricampeonato fallido o el apagón en matute que hasta ahora le está costando millones de soles al club. Pese a todo esto, Allianz Lima sí siendo un club donde varios quisieran meter su cuchara. Al respecto, el preso deportivo Omar Uré nos trae una información bomba. Pizarro, Claudio Pizarro, quiere formar parte del Fondo Blanque Azul. Claudio Pizarro, ex jugador de Allianza del Bayern Múnich, delantero de la selección, quiere formar parte del Fondo Blanque Azul. Claudio Pizarro tiene la idea de llegar a ser director deportivo de la selección peruana. Pero también le interesa invertir en Allianza, porque tiene prospectos, quiere llevar jugadores a Alemania y por qué no trae algunos jugadores de Alemania a Allianza. Ha surgido la idea, la han conversado un par de veces y es probable que para la próxima temporada Claudio Pizarro pudiera invertir en el Fondo. Comprar acciones del Fondo. Está viendo quién le puede vender, probablemente si alguien se anima y lo vende, Claudio lo va a comprar en una. Es la información que tengo al momento. Y si Claudio forma parte del grupo, definitivamente les puedo asegurar que es un éxito a lo obtuvo. Y ya a los ojos del planeta, ¿qué tal estarían sobre Allianza? Ahora, hay que dejar en claro que si en Claudio Pizarro puede ser integrar el Fondo Blanque Azul, esto va a ser bien complicado, porque así nomás ningún miembro puede vender sus accedencias sin la venia de los demás integrantes. Además, que las mismas a día de hoy siguen subiendo su precio en el mercado, por lo que el bombardero de los Andes debería tener un gran respaldo económico para poder integrar el Fondo Alianzista. Ahora, a sabiendas de la importancia de Pizarro para el Perú en el extranjero, sobre todo en Europa, que ocupa un cargo dentro del gran grama del club íntimo, muy seguramente sería un golazo. Veremos si esto le hace gracia a los actuales dirigentes de Allianz Cinema, con Bruno Marini al cargo. Ahora, esto nos da pide preguntarnos quiénes conforman el actual Fondo Blanque Azul. Ya le dijimos que Zahogal e Irauca son las caras más conocidas, pero ¿y el resto? Esto es lo que mencionó el presteportivo Gustavo Arrabel. ¿Quiénes son los personajes del Fondo Blanque Azul? Estoy preparando una nota de inteligencia al respecto, y lo que puedo decir hasta ahora, es que los señores se han asegurado en mantener sus identidades en total reserva. Presumo que siendo hombres de negocio no quieren intoxicar sus negocios con el fútbol. Serán realmente hinchas de Alianza Lima, que prefieren invertir en un negocio que te da un retorno de 7% al año, que invertirlo en cualquier otro negocio con un retorno mucho mayor, todo un misterio. Son cuatro, de los cuales Carlos Irauca Gutiérrez, tendría el 6% del subfondo, representado por Jea Maservaser, o sea, la única cara visible es el minoritario, mientras que los peces gordos, son los que quieren mantenerse en reserva. Los personajes claves serían Helio Casareto y José Sabogal, a través de su empresa Jea Maservaser, que fueron los de la idea de comprar la parte al grupo de los viejos, y ya adentro, convencieron a un ya derrotado Diego González Posada de Cosio, a vender su parte, a otro misterioso personaje. Y Salomon Lerner, bueno a veces se le da un protagonismo mayor del que realmente se merece. Como todo hincha, quiere hacer algo por su institución, la diferencia es que como socio, conocedor del monstruo desde adentro, y para remate político, su ímpetu de hacer algo bueno lo lleva a meterse donde no debería. Hay que acotar que se rumorea que uno de los peces gordos, como dice el periodista, sería Carlos Rodríguez Pastor, repitario del grupo Intercorp, considerado el hombre más rico del Perú. A ese nivel estaremos hablando que están las cabezas en Alianza Lima en la actualidad, por lo pronto, lo que más interesa a los hinchas íntimos es que el equipo sigue ganando en el torneo de apertura para que pueda campeonar este año en la Liga 1, porque mucho del futuro del fondo blanco azul dependerá de lo que pase en los terrenos de juego, porque de ganar nadie se acordará ni les importará saber quiénes son sus integrantes, pero de lo contrario, no les quepa la menor duda, que las cabezas que se pira serán precisamente de estos señores, por lo que por ahora, toque esperar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.